En 2015, América Latina y el Caribe alcanzó la paridad de género en la matriculación en educación preescolar, primaria y el primer ciclo de secundaria. Sin embargo, aún se requieren esfuerzos adicionales para alcanzar la paridad en el segundo ciclo de la educación secundaria y terciaria y acciones que van más allá del cierre de las brechas de acceso. Persisten normas sociales y roles de género que impiden una igualdad de oportunidades y derechos en el sector educativo y condicionan de forma diferente el acceso y permanencia de hombres y mujeres en el sistema, así como sus procesos de aprendizaje y orientación vocacional. El análisis de género constituye una herramienta fundamental para visibilizar y cerrar las brechas de género en el sistema educativo, con un impacto clave sobre el acceso, calidad y pertinencia de la educación. ¿Cuáles son las principales brechas de género y exclusión en el sector educativo? ¿Qué dice la normativa internacional y nacional que legítima y justifica la concretización de una educación basada en la igualdad de género y en la inclusión? ¿Cuáles son los puntos de entrada clave para intervenir en los sectores educativos y reducir las brechas de género? ¿Cómo medir el nivel de inclusión de la perspectiva de género en las fases de identificación, formulación, ejecución y análisis de resultados en un programa educativo? Para conocer las respuestas y profundizar sobre estas dimensiones, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta la publicación El sector educativo en América Latina desde una perspectiva de género, documento dirigido a todos aquellos actores que operan desde múltiples ámbitos en el sector de la educación, visita www.cioteca.caf.com y descarga la publicación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.